Juan Medina es un entrenador local de San Diego, es de la Gym Boxing, un buen amigo de San Diego. y cuáles son los planes para el futuro. Queremos decirle que Juan Medina, aparte de entrenador, es el papá de Andrea Medina, y Andrea Medina está calificada para las Olimpiadas de Tokio 2020, y desgraciadamente con lo que acaba de pasar se pospusieron las Olimpiadas para el próximo año, pero dinos Juan, cómo ha sido el proceso para ustedes después de estar calificados y haber pasado las cosas más difíciles ahora con este cambio. Porque ahorita desafortunadamente todo está en veremos, si me entiendes, ahorita nos estamos viendo día por día, pero según que adelantaron la fecha para el año que entra, del año 21, entonces todavía Andrea va a seguir entrenando, de eso ella se va para Colorado el día primero de junio, para empezar un campamento para calificar, para entrar a las Olimpiadas. Entonces, pues con el COVID, pues ahorita se cancelaron varios eventos, pero el plan todavía sigue, la meta todavía sigue, el objetivo todavía sigue, porque no más se adelantó un año. Eso es importante que mantengan pues esa disciplina, el entrenamiento, es algo que pues esto del COVID pues nos afectó a todos, ¿no? A todos en general, promotores, entrenadores, boxeadores, estamos todos parados, y por eso es que estamos haciendo estas transmisiones para hablar de boxeo y que la gente siga enterada de lo que está pasando, y estoy seguro que Andrea el próximo año tal vez es algo bueno que pasó para ella, porque va a ir tal vez más fuerte, mejor preparada, y un poquito con más madurez, ¿verdad? Sí, claro, o sea, ahorita pues allá en Colorado está bajo los entrenadores olímpicos, y aquí que corren el boxeo olímpico en Estados Unidos, y pues está aprendiendo obviamente diferentes técnicas, y como dices tú, sí le va a servir este año porque es la más joven del equipo, y no tiene experiencia cumpliendo internacionalmente, entonces esto le está ayudando mucho. Yo no tengo problemas con esperar un año más, de eso estoy de acuerdo, o sea, va a aprender más técnicas, o sea, cosas que yo no las puedo enseñar, si me entiendes, entonces estoy agradecido con los entrenadores allá de Colorado, y pues ella va a aprender más cosas, y de hecho cada vez que regresa a casa, me explica, o sea, los entrenamientos que hacen, los ejercicios que hacen, y son cosas que no hacemos aquí localmente, entonces, o sea, todavía seguimos con el plan. Exacto, solamente para la gente que nos está conectando, para que sepan, estamos hablando con Juan Medina, entrenador de Bomb Boxing en Chulavista, y entrenador de Andrea Medina, gran boxeadora, que está, es la número uno en Estados Unidos, calificada para el equipo olímpico, y este, y es una buenísima peleadora, entonces vamos a estar seguiéndola, dándole seguimiento, y por supuesto que apoyándola al próximo año, si Dios quiere que se abra otra vez todo esto del COVID-19 para las Olimpiadas de Tokio 2020. Pero Juan, este, también dinos, aparte de Andrea, que por supuesto es tu hija, y pues estás teniendo logros muy grandes, tú tienes otros boxeadores profesionales, también estás ahí entrando a Ricardo Baldovinos, de VLESS, dinos los boxeadores que están ahí en tu gimnasio, para pues la gente sepa, y ahora que empecemos a hacer boxeo nuevamente, pues tenemos ahí varios ya programados para pelear aquí en San Diego, con Doristeca Boxing. Sí, estoy trabajando con Ricardo Baldovinos, con Dylan Miranda, y un muchachito de Tijuana que se llama Mario Aguirre, estoy trabajando con ellos ahorita, y pues, el plan ahorita es de que pase todo esto lo del COVID y vamos a seguir para adelante, de hecho, nos están diciendo que hay posibilidad de abrir el gimnasio el día primero de mayo, entonces, nosotros pues vamos a empezar a darle duro para cualquier evento que esté presente, entonces, vamos a estar listos, vamos a seguir adelante, y esperamos de pelear con Doristeca en cuanto se pueda abrir las puertas de tener eventos. Así es, pues igual estamos también nosotros a la espera, ojalá que se pueda abrir el primero de mayo, y tal vez ya para junio o principios de julio, programar la función que ya teníamos para el 4 de abril, que se tuvo que cancelar, y pues allá meter los muchachos locales para que puedan seguir peleando, tener exposición, y pues seguir, lo que queremos nosotros es seguir dando oportunidades para que se desarrollen boxeadores de aquí del área de San Diego. Déjame añadir una cosa, yo personalmente he ido a Ignacio de Juan Medina, y quiero añadirle esto, una, Juan Medina, un gran entrenador, dos, los amateos que tiene, magníficos muchachos, tres, la hija que tiene, que estamos hablando de ella, magnífica, nunca he visto una niña así de esa manera, magnífica, va a ser campeón mundial, y yo apuesto eso, mi vida apuesto eso. Es una gran, 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 yo personalmente he hecho mano con las congillas, y yo he hecho mano con campeones mundiales, y todo el mundo lo sabe, y esa niña es magnífica, de otro mundo, y como yo digo, una gran persona también, y su papá, lo quiero mucho. Sí, magnífica peleadora, la conozco también desde chica, y por supuesto, para calificar a las olimpiadas, pues tiene que tener mucho talento, y Andrea, pues lo ha demostrado, por eso también le dimos el premio, este diciembre pasado, a la mejor boxeadora amateur de San Diego, Best in Boxing, entonces pues estamos muy agradecidos, porque aquí en San Diego lo que tratamos es, de trabajar juntos y ayudar a la comunidad, para que entre todos podamos hacer, pues, mejores peleadores. Sí, y agradezco mucho las palabras de ustedes, y también de Eric Bonilla, tengo poco tiempo conociéndolo, pero es una persona fina, y me cae muy bien Eric Bonilla, de eso está trabajando conmigo entre las hermanas, y me está ayudando mucho con los muchachos, y han aprendido mucho él, de eso, en el boxeo, pues no te puede cerrar de cabeza, tienes que seguir aprendiendo, y yo he aprendido mucho de Eric Bonilla, he aprendido mucho de Max Gutiérrez, de David Gutiérrez, los consejos que me da Saúl, Saúl, mi amigo, Saúl Ríos de Boristeca, me da muchos consejos, siempre hay que aprender, y humildemente, pues a mí me gusta entrenar, me gusta enseñar el boxeo, lo poco que yo sé, me gusta hacerlo de pasión, con mucho amor, y pues, ahorita estoy desesperado ya de... Todos estamos, pero acabas de decir dos cosas bien importantes, Juan, porque en el boxeo, hay dos cosas que tienes que tener, que yo siempre he dicho que si no las tienes, es mejor dejar el deporte, y una es pasión, tener esa pasión, y la puerta abierta siempre para aprender de alguien más, porque el día que creas que sepas todo, ese día mejor te retiras, en el boxeo siempre se aprende, todos los días estamos aprendiendo, yo sigo aprendiendo desde los 6 años que llevo en esto, entonces, eso es muy importante, tienes las ganas de aprender y tienes la pasión, y eso te va a hacer en un futuro un gran entrenador, porque pues aún también eres muy joven, tiene mucho talento, para que en un futuro, hablando ya un largo plazo de aquí a 10 años, seas uno de los mejores entrenadores aquí del área, gracias por contestar la llamada, y por hablar un rato con nosotros, y pues ahí estaremos en contacto, y vamos a ver qué pasa con esta crisis del COVID. No, gracias por la llamada, Saul, y un abrazo a todos, ojalá que todos se encuentren sanos, y a sus familias igual, y saludos a Eric Bonilla, los quiero mucho también, a todos San Diego, que tengan buen día y un abrazo. Gracias, y a ver si el próximo domingo podemos hablar con Andrea, vamos a estar haciendo esto todos los domingos a la misma hora, y pues para que la gente tenga la oportunidad de verla y conocerla, si es que está, no sé si esté por aquí, o pues igual a través del teléfono, verdad, porque podemos hacer una llamada y que salude a la gente de San Diego, y nos platique un poco cómo está ella, pues siguiendo, cómo se sigue preparando dentro de toda esta crisis. Está bien, ahí nos esperamos el próximo domingo, muchas gracias. Salve Juan, gracias. Ok, gracias.